Hoy 12 de abril de 2020 Hoy es domingo de resurrección El ayuntamiento ha hecho caso uniso de todas las reclamaciones que hemos hecho nosotros con esta incidencia que está pasando ahora mismo aquí El ayuntamiento ni idea de hacernos caso Es una vergüenza que esté pasando esto Aguas fecales del cagadero de todo el pueblo Desde el 5 de diciembre del año pasado estamos todos los vecinos reclamando que esto se arregle cuando se han gastado más de 400 mil euros en menos de un año en arreglar todo esto y cada vez peor es de vergüenza que esté pasando esto en este ayuntamiento de terror riéndose de los vecinos y usuarios de este municipio vergüenza da que no se puede pasar que no te voy a dejar pasar no te dejo pasar dale para abajo no te dejo pasar dale para atrás no le puedo pasar que aquí hay esto tiene agujeros aquí está quitada la de esto hay un agujero ahí no se puede no se puede no se puede pasar por ahí para abajo está yendo tú imagínate que he tenido que cortar la carretera porque me está entrando dentro de mi casa y tengo ajíbe de 50 mil litros de agua y y y y y y